Cuando me vio me dijo, ey, y yo le dije que lo que, que lo que está en USA, yo de perrito de ley. Tengo tanto estilo y tú tienes flow, oh, 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 te gustan los electrones que a mí el demo. Me dice, I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en griego de español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice, I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en griego de español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. I wanna know you more. Hello, baby, nice to meet you. To keep it real, I feel that I need you, yeah. No eres de pedir permiso, se va de rumba sin compromiso. Hasta de nuevo aviso. Yo la quisiera entender, tengo que pretender. Yo sé todos los que me dicen, mami, traje we pa' aprender. Ya tú te dejas que ver, tiene una amiga que le traduce. Ella sola se lo introduce, dinero ella también produce. La suba a buenos aires pa' que baile y ese cuerpo use. Las chanel te lucen, ey. Yo soy amante a la latina, pero estoy pa' usted. A mí me encanta cuando me mira y pregunta what you say. Me dice I wanna know you more, pero no logro a entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te habla en griego de español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Y me dice I wanna know you more, yo le notaba insistente. Hablamos con el traductor, yo también quiero entenderte. Te hablo en inglés y yo hablo español, no sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. De diferentes culturas, de diferentes raíces. Noto que me tienes ganas, aunque no entiendo lo que dices. Ae, 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 ae. Baby, you love me, baby, you love me, understand me, girl. Ae, 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 ae. Mi futuro está aquí y te incluye también. I'll be the best you more. Tengo tanto estilo y tú tienes flow. Te gusta lo electrónico y a mí el demo. Me dice I wanna know you more. Pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Te hablo en inglés y yo español. No sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more. Yo también quiero conocerte. Me dice I wanna know you more. Pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor. Yo también quiero conocerte. También quiero conocerte. Habla en inglés y hablo español. No sé si es buena o mala suerte. I wanna know you more. Yo también quiero conocerte. I wanna know you more. This is the big one, baby. My towers, baby. Y este party no termina. Y en la casa está Argentina. Dance with me. Hoy lo que el mundo se mueve. Y el ritmo se detiene. Baila. Dance with me. De la música y explota. Todo lo que pasa con la jota. Dance with me. Los reyes del compás dance together.